En la línea 9 del sistema de transporte colectivo Metro que va de Tacubaya a Pantitlán, diariamente viajan miles de usuarios con incontables destinos, pero la línea 9 también fue el escenario de muchos músicos que hacían gala de su oficio a cambio de una moneda o de una sonrisa. En esta primera parte vamos a platicar con tres de ellos que en común tenían la labor de hacer rock and roll sobre las vías. Me apago ardiendo, soy un reflejo de esta sociedad, desesperado, sigo esperando, saltar mis deudas con las... Mi llegada al metro fue a partir de 1986, 85, 86 más o menos. Pues sí, todo sucedió que yo empecé a trabajar en la línea 6, que es la roja, y no tenía una línea fija. Yo iba haciendo, iba transbordando. El primer transborde que hacía era en el Instituto del Petróleo. Ahí me cambiaba a la línea 5. Bueno, cuando entro yo al metro, llegué primero a la línea 5, donde había algo de broncas con algunos de los chavos que movían a los músicos. Y pues de repente hubo un compita que me dijo, ¿sabes qué onda, güey? Se mueve más el rock and roll ahí en la línea 9, como que la banda es más rockerota. Y me vine a dar una vuelta. Por cierto, ese día, la primera vez que me vine a dar la vuelta aquí a la línea 9, me topeé al buen Hugo Tamayo en los vagones de línea 5. La neta me impresionó un señor chingón, tocaba, cantaba a poca madre, un estudiante de CCH en aquel entonces. Yo andaba trabajando en el metro gracias a mi gran maestro, mi carnalito, mi compa Carlos González Lugo, el creador de la canción de CCH Vallejo. Y él me enseñó a tocar rock and roll y me enseñó los primeros acuerdos de rock and roll. Y fue el que me llevó al metro a cantar en la línea 5. La primera vez que yo llegué al metro, entramos por el metro Oceanía de la línea 5. Tocaba en la línea 5 hasta llegar a, ¿cómo se llama? A Oceanía. Y de Oceanía ahí hacíamos base. Y me acuerdo que mi primera línea en trabajar yo solo fue la línea 9. No fue, este... No, sí me metí al metro Oceanía, pero fue para trasladarme a la línea 9. Toqué mi primer vagón de Oceanía a Pantitlán. Pero había tanta gente, estaba tan lleno. Este, yo cuando me subí solo por primera vez, pues me temblaban las piernas horriblemente. Pero no se veía, ¿no? Porque estaba tan lleno y estaba a nivel de la gente. Entonces, pues yo canté y me dieron una feria. Y dije, no, pero me voy a la 9 más seguro. Había menos gente. Entonces, me vine a la línea 9, a Pantitlán. Y ahí fue donde tomé mi primer vagón de Pantitlán. Hasta Chilpancingo, por allá de aquel lado. Patriotismo, me acuerdo. Después también estaba la otra... La otra... Este, el otro cruce era en Martín Carrera. Y ahí hacía cruce con la línea 4. Ahí fue donde conocí a algunos amigos. Este, y ahí se armó la primera banda fuerte del metro. Me acuerdo que no había mucha banda tocando en el metro de este lado, en la línea 9 en ese tiempo. Y, pues considero que fui de los primeros que andaba por acá en la línea 9. Me gustaba mucho andar, porque te digo, no había mucha competencia. Y aparte, llevaba una vista elevada, un tramo elevado. Este, me encantaba tocar en esa parte. O sea, era algo muy chido, compadrito. Ahí conocí a este Alejandro. Alejandro Delgado, de concreto. La inocencia Es tu sonrisa mi alegría de vivir Hace algún tiempo no creía Que una pequeña personita Cambiaría para siempre mi existir Un ángelito bajo del cielo Para cuidarme Y llenarme de alegría Y el corazón He tratado de enseñarte De la vida lo mejor Sin embargo, me enseñaste Y me sigues enseñando A ser padre Y no termino de aprender Vida de mi vida Sangre de mi sangre Enseñame a ser padre Un buen padre para ti En la línea 5 conocí a Hugo Tamayo En la línea 4 conocí a Lalo Martínez Y bueno, y gente Mucha gente que conocía Al Miguel Espeso No sé Mucha gente Había muchísimo personal juvenil Y muchas chicas Fui de los más chavillos En aquel entonces Y bien rayado Aquí me fue muy chingón Aquí con el rock and roll Y pues ya aquí me quedé a chambear Quedó a final de cuentas Un grupo de músicos Que resultó en ser Los músicos de La Palmera Primero nos concretamos En la línea 9 Pero también hubo otro problema Más fuerte A nivel sistema Y entonces desalojaron Tanto a músicos Como a vendedores Y fue cuando se parte Se terminó parte De estar en la línea 9 Pero tomaron Por asalto Ciudadela La sensación de tocar En el metro Era para mí En ese tiempo Una sensación De libertad plena Siempre ha sido Una sensación Muy cabrona Los nervios al principio Todas las veces Todos y cada uno De los treinta y tantos años Que me aventé chameando Aquí en el metro Se respiraba A aire de libertad Dice los poetas Había cierto compañerismo Que nos permitía Andar rondando En varios lugares Entonces era una sensación De libertad De vivir en un submundo Bajo tierra Sobre de ella Realmente era una experiencia Inigualable A ninguna otra Tocar en el metro Es genial Y también a la vez Un poco riesgoso Verdad Porque de repente Hacían operativos Y cazaban a los A los músicos En aquellos entonces Este Te arrestaban Y te llevaban Al torito Este El nervio siempre En el primer vagón Porque estás Subiendo Estás invadiendo Un espacio Que no te pertenece Estás subiendo A cantarle a gente Que no te piden Que cantes Sin embargo Lograr Este Que te den una moneda Carnal Que te den un aplauso Es Es otro nivel Es lo máximo Solía tocar Algunas canciones Que me enseñaba La banda Pero después Empecé a componer Yo La banda Le gustaba tocar Música de Charlie García Del rock en español De aquellos entonces Que era El Aragán Y compañía Estaba fuerte En aquella vez Pues al principio Cuando empecé Cuando yo llegué Al línea 9 Cantaba Rolas Desde los consagrados En aquel entonces Texte Lear and roll Tocaba canciones Como te decía De Roberto González Tocaba El Fuerto El Último Beso Tocaba también De esa canción Me dejaba Una buena feria Algunas de Leo Dan Pero yo Tenía que hacer Mis propias canciones Porque Tenía muy mala memoria Para eso de las canciones Interpretar canciones Tenía muy mala memoria Y luego Las recompongo Entonces Para evitarme Esos asuntos Me puse a hacer Mi propia música Mi propia letra Y esa si No se me olvida tanto De tal Si se me olvida Pues Nada más cambia de forma Pero casi nada Es muy notorio Porque no las conoce Y Ya conforme Fue pasando el tiempo Empecé a componer Y empecé a cantar Puras rolas mías Lo que sí que decía yo Que eran rolas De los semáforos Como semáforos en alto Se llamaban En aquel entonces Sergio Malvivido Y este Hugo Tamayo A mí me daba pena decir Que yo era el compositor De las canciones Entonces se las atribuía A ellos Me aventaba una rola Y yo decía No pues a ver Que les parece esta rola De los semáforos en alto Que eran Sergio Malvivido Y Hugo Tamayo Pero la rola era mía Llegué a tocar Una buena temporada Con este Hugo Tamayo Teníamos una Hicimos un dúo Que se llamaba Semáforos en alto Entonces la dinámica Consistía en que Él cantaba sus canciones Y yo requinteaba Y cuando yo cantaba Mis canciones Él requinteaba mis canciones Entonces por lo menos Cantábamos dos canciones Pero entre canción y canción Decíamos chistes O dábamos una información O Les decíamos Algunas palabras de aliento Esa era más o menos La dinámica Pero empezaba a componer Mis propias Rolitas también Y las empezaba a meter También en la En la onda del vagón O sea La quería probar Entonces La primera rola Que me acuerdo Que metí fue La de El cuento sin héroes Un libro sin letras Un cuento sin héroes, la luna nos cuenta mil historias de amor Si vas por las calles, después de las once Los ruanes arriesgan su libertad Caminando en las calles, atracando a la noche La gente va sola, casi transparente La crisis, la deuda, mil rostros sin piel Mis ojos vacíos, mis bolsas también Mis manos se esconden de un miedo más fuerte que ayer Caminando en las calles, arriesgando tu vida Esa la empecé a tocar acá en el metro Y me dio buenos resultados, a la gente le gustaba Posteriormente empecé a tocar la del Hijo del Asfalto Que son canciones que hice más o menos por 1988, 89 Algunas personas viven de estar ahí en el metro Sí se puede, pero es muy desgastante Yo digo que sí, o sea, yo no lo hacía Pero yo digo que sí, cabrón O sea, ganabas una buena feria Yo no ganaba, no vivía bien porque era un reventado Se vivía muy bien De hecho, había bastante lana Y más cuando traías talento, modestia aparte Y talento me refiero no nada más a tocar y cantar Sino que había banda que se aventaba unos chorotes Al momento de hablarle a la gente Y se metían como si fueras platicando Directamente así con una persona Y eran los que más se rayaban Pero siempre hubo mucho Tocaba con otro amigo que se llamaba Manolo Tobar Chapaneco Ese güey era también un desmadre en el metro Ese güey me empezó a manejar el público Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Y la bocina de allá? La gente, sí ¿Y la bocina de allá? Sí, pues vamos a tocar un poco de rock and roll Y empezaba el rock and roll con ese güey Yo lo acompañaba también en el requinto Es que es que en el requinto, ¿no? Y era algo chingón porque Se cotorreaba con la gente Bajábamos, neta, con las manos llenas de dinero Y de buena vibra Siempre fue como un apoyo Siempre he hecho otras cosas, pero De alguna manera me llama a la calle, yo creo Y siempre tiendo a salir a tocar un rato A cosas así En el metro, en una ocasión En la línea 5 Era fin de año Y andaba yo tocando Un chavo se bajó del vagón conmigo en Oceanía Y me dio un sobre y me dijo Amigo, esto es para ti Yo paso todos los días por aquí Y siempre te veo tocando Y siempre la misma canción Ya me tienes hasta la más nada Me dice, mira, yo te veo aquí tocando Toma, te regalo este Este sobre Es una tarjeta de Navidad Ábrela cuando estés en tu casa Y pues que Dios te bendiga Y síguelo haciendo Vas por buen camino Y dije, no, pues qué chido Primero sentí bien padre Que a una persona se te acerque Era emotivo Cuando llegué a tu pobre casa Que era fuera de Metro Oceanía Yo vivía ahí en casa de mi abuelita Mamá Y abro el sobre y tenía un billete Un billete de 100 pesos Algo como 100 pesos O 100 mil pesos No me acuerdo si todavía los tenía Pero eran 100 baros Y dije, no manches, qué chido Y era una buena feria Era como si me hubieran dado una milpa Y dije, ay güey Si te sirve una milpa No, fue algo excelente Y me dice, es tu aguinaldo Es una tarjeta Pero pues fue mi aguinaldo De todo el año Pues una vez Nos dieron como 100 pesos A unos compañeros de mí Que estuvimos tocando O tocábamos juntos Y a alguien le gustó Lo que estábamos haciendo Y pues yo creo que En un arranque romántico Pues nos apoyó con 100 pesos Híjole, pues es que aquí en el Metro Me llegué a llevar hasta 1500 En tres horas Venía yo, chambeaba Viernes, jueves, viernes y sábado Lo menos que yo me llevaba Eran 150 pesos Y lo máximo que me llegué a llevar En esas tres horas Fueron 1500 Bueno, la relación con el público Así le decimos nosotros Los usuarios del Metro Siempre fue muy bonita Muy cordial En parte porque es parte De todo un show En donde el músico Pues debe de ser Debe de tener ciertas reglas Que entre esas es el respeto Otra regla Que no se dice Pero también Hay que ser Agradables Tratar de ser agradables Y serviciales Lo más servicial que se pueda Y ofrecer la ayuda Al usuario Siempre que se pueda Que se tenga la oportunidad Tener una buena relación Con el usuario Es bonito Porque implica Tiene que ver Con las ganancias Bueno, hace una vez Cantando una de mis rolas Subí una chava Muy sexy Supongo que era Teibolera Por la manera de bailar Iba yo tocando La canción Y se llamaba Precisamente en la rola Invítame a pecar Y la rola La chava se me paró Enfrente Y se puso acá A bailar Una experiencia Muy chingona Otro pedo Aquí siempre fue Buena Este Fueron muy poco Los chavos Gandaya Que había Que si los llegó a ver Uno que otro Pero eran mínimos La relación Con los compañeros De trabajo Siempre fue buena Fue de camaradería E incluso Era de aprendizaje Entre nosotros mismos Era bonito Había ciertos Vatos Que si eran Medio egoístas Recuerdo Los vatos De la línea 5 Que eran Los Manfred Uy Eran Detestables O sea Nadie los quería Tan es así Que nadie los quería Bueno Llegabas con ellos Y les hablabas Porque eran compañeros Y ellos ya tenían Muchísimo tiempo Con el metro Entonces de cierta forma Como que querían mover Ahí todo el pedo Te pedían tu guitarra A ver tu guitarra Que tal suena La agarraban Le empezaban a mover Está chida tu guitarra Te la entregaban Llegaba el metro Y si te tocaba A ti irte La oías Y ya estabas desafinado Y entonces Estabas desafinado Y dices Oye si quieres Vete Y ya se iban ellos O sea Casualmente Me desafinaban mi guitarra A mí y a toda la banda Hasta que ya un día Dije No ya no Ya no te presto mi guitarra En la vida Pero eran unos tipos Detestables Pero de ahí en fuera Toda la banda Bien chida Toda la banda Bien chida Siempre fue Y de mucha camarería Y de intercambio De ideas Y mucho respeto Para todos Y sí Muy buena gente Muy buena banda Muy chida Somos muy buenos amigos Para luego Cuando me acuerdo de ellos Pues me la paso un rato Chido pensando Y acordándome De cosas que habían Que pasaron En aquella vez He pasado tanto tiempo Que he olvidado Parte de mí He pasado tantas cosas Que no recuerdo Como reír Pero a pesar de todo Siempre trato De seguir Porque a veces A veces me acuerdo de ti A veces A veces A veces Me acuerdo de ti A veces Me siento solo A veces Me siento tan mal A veces Quiero reírme A veces Quiero morirme Y a veces A veces Me acuerdo de ti A veces A veces A veces Me acuerdo de ti Pero a quien Le puede importar Pero a quien Le va a interesar Y ya Jamás Te vuelvo a ver A veces A veces Me acuerdo de ti Pero así En general Toda la banda Bien chido Cabrón Todos nos llevábamos Bien chido Tan era así Que nos juntábamos Aquí en Jamaica Como 20, 30, 40 Cabrones músicos Hacíamos una base Alrededor de esta madre Y aquí nos poníamos A afinar Y a tocar la guitarra Para esperar Que llegara cada tren Se iban uno O dos O tres Dependiendo De aquí De Jamaica A Panditlán Llegamos a hacer una base Después de un tiempo Y se iban como Tres personas Tres músicos O tres parejas O lo que fuera Pero uno en cada vagón Y así nos íbamos desafanando Porque llegaban a ser Como hasta 30 30 músicos aquí Y mientras esperábamos Pues salían por la pachita De Anís Cabrón O la de Cañabar Y aquí estábamos Entrepisteando Y cotorreando No faltaba Quien se diera Un tremendo jalón Acá Con su glitter Y cosas así Cabrón Que ocurren entre la banda Los músicos También se inspiran Pero bueno Al final de cuentas Era algo muy divertido Para nosotros Porque salíamos de aquí Y nos íbamos a dar nuestra vuelta Regresábamos Y aquí ya teníamos Nuestra feriecita Y esperábamos nuestro turno La mayor De la banda Era un apoyo Muy fuerte Si no traías guitarra Yo agarré Te daba mi lira Y tengo Y pues llévatela Y mañana a tal hora Me la entregas Había una hermandad Muy chingona Cero de envidias Un día Hice una competencia Con Eduardo Martínez Cabrera El Lalo Sex El Eddie Cerdo Mi compadre Un saludito Para donde quiera Que esté ese cabrón Fíjate que Quedamos así Vamos a hacer una competencia A ver quién saca más lana Siempre éramos bien picudos A ver quién sacaba más lana En su vuelta Y pues cada quien Traía sus rolas cabrón Entonces Para no ingerir En ese pedo Escogimos una canción Neutral ¿Cuál? El Fantasma de Canterville De León Yeco y Charlie García Órale cabrón Pero a capela güey A ver quién saca más lana En una vuelta Sin guitarra Sin guitarra Sin guitarra Órale cabrón Nos fuimos a dar la vuelta Él en un vagón Yo en el otro cabrón Y ahí vamos Yo era un hombre bueno Si hay alguien bueno En este lugar Y ese güey iba así Como que más De repente ya empezó No me acuerdo Quién iba aplaudiendo Pero yo lo iba viendo Cazando en el otro vagón Y yo sí Pues sí Yo traía las pilas De cotorada con la gente Pero sin guitarra Te sientes un poco Inhibido cabrón O sea no manches Dios de la vida Había hecho Y sí total Nos fuimos la vuelta Regresamos Ahí nos fuimos No te voy a decir Quién ganó Pero la neta Me fue muy bien Está bien Mi compadre Traía una presencia Enana en el cabrón Así Nada más de ver Las güey Ya le das un aperito No lo vaya a hacer La de mal Pero sí Estuvo chida Esa competencia Y en una de esas Dejábamos nuestras guitarras Acá Y las agarraba ¿Quién crees? Miguel Ángel De Destino Perdido El Zapito Tenía como Cinco o seis años Estaba bien mordito Cabrón Venía a cantar al metro Él cabrón Él cantaba Rolas en los vagones Del metro Con un bozarrón Que cada que se abría La puerta del vagón Y nosotros Íbamos tocando En el otro vagón Ya nos daba miedo Porque nos opacaba Bien gacho Los pinches Vocesota de niño Y este Y pues Aquí fue donde se fue Haciendo ese cabrón O sea Realmente Ese güey Ya venía con el talento Pero aquí Le prestamos las guitarras Y nos las llevamos A cotorrear por la calle Un rato Bueno Siempre había Líos con la autoridad Tuvimos bastantes líos De hecho Tuvimos que salir de aquí Porque hubo hasta Enfrentamientos Ya de última En los últimos días Había hasta enfrentamientos Y todo a raíz De que hubo un problema En Metro Indios Verdes Ahí en los pasillos Con un vendedor Hubo un homicidio Con un usuario Asesinaron a un usuario Entonces empezaron Las redadas en el metro Sobre todo El comercio informal Y a nosotros Nos revolvieron En ese comercio informal Siendo que nosotros No somos vendedores Somos trabajadores Del arte y de la cultura Bueno El metro Está diseñado Pero no para cantar Este Ni vender A lo mejor vender Sí pero Por el lado derecho No venda No venda Este De vagón Este Entonces Se está prohibido Tocar en el metro Y En aquellos entonces Te daban un arresto De Creo que Según el día Que te agarraran Podía ser De un día a otro Pero si te agarraban El fin de semana Dijéramos Podía ser más días Porque luego decían Que no estaba el juez Cosas por el estilo Problemas con la autoridad Mira directamente Con los policías Yo creo que no No la hubo Porque ellos cumplían Su jale Aquí el rollo Siempre fue El pedo Siempre fue con el El gobierno Del distrito federal Que nunca Ha tenido ojos Para ver lo que es La cultura Ambulante Y este Y no se han dado cuenta Que aquí ha habido Mucho talento Y talento Chingón Entonces Como tal Nos organizamos En una asociación De manera que Nos llamábamos Asociación de músicos Y artistas De la calle Y tratamos De mantener Nuestro espacio En el metro Hicimos juntas Elaboramos Un volante Informativo Hicimos Boteo E hicimos Dos eventos Uno en Santo Domingo En la plaza De Santo Domingo Y otro En el metro En la plaza De la maqueta De Del Zócalo Donde está El Templo Mayor Ahí Hicimos un evento Teatro Poesía Música Obviamente Hicimos muchas Actividades En los festivales Y boteamos Para darle a conocer A la gente Que estábamos siendo Objeto de represión Injustificada Sí Porque Nosotros no habíamos Cometido Ningún Delito Ni lo cometemos Al propagar Del arte Entonces Procuramos Reunir los argumentos Para poder defendernos Y nos quedamos Un tiempo más En el metro Tuvimos apariciones En algunos periódicos Algunos reportajes Y tuvimos alcance De cobertura Entonces sí Nos respetaron Un poquito más Pero Desgraciadamente Pues la autoridad Siempre ha sido represora No hay más antes Todavía antes Y tuvimos algunas broncas Y tuvimos que Retirarnos siempre De alguna manera Pues Hacerlo por las buenas Siempre Mejor nosotros A los restaurantes Entonces Sí está prohibido Y Aunque a veces La relación con los policías Por ejemplo Puede ser cordial Pero si ellos Les dan la orden De que deben De hacer operativo No les queda más remedio Que hacer operativo Y entonces Pues aunque en general Es cordial Cuando hay operativo Hay operativo Aunque a veces Sirve de Llevarse bien Con los policías Porque luego Te avisan antes Te avisan ¿Sabes qué? Pues va a haber operativo De tal hora a tal hora No son niestres por aquí Estás mirando tu reflejo En el reflejo Te has cambiado Desde las primates Hoy parece Que ahora sabes Un poco más de lo debido Un poco más de lo debido Un poco más de lo debido Estoy buscando tu recuerdo En el olvido Estoy colpado en un diagre Estoy escribiendo estas canciones Y que nunca vas a ver Que en la radio No en la tele Solo en un buen lugar Tú a mí 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 Yo buscado en estas noches Eterna En el fondo De alguna botella Cuando la luna Cambia de amante Cuando las cosas Cambian de forma Cuando los días Cambian su nombre Mi sueño me ha engañado Al amanecer Y el niño de mi barrio No le quiere creer Que puedo cambiar Que me puedo transformar Pensar más en ti Poco más de lo debido Poco más de lo debido Los apañones, compadre Los apañones eran Los gachos Los tiros En una de esas ocasiones Fui víctima del operativo Me encerraron Unas varias horas Como dos días En aquellos entonces Nos metían al Torito Es una cárcel Que está ahí Por metro Tacuba Entonces nos Iban Pasaban por uno En una camioneta De alta seguridad Nos subían Nos encerraban Pasaban por otros compañeros Esa vez pasaron A la línea 2 Y pasaron por este David Garnica El compositor De los traviesos Y lo Estuvimos arrestados En la misma Celda Dijéramos Ahí estuvimos platicando Mucho tiempo Para platicar y fumar Se puso muy suave La jugada Tampoco era tan aburrido Así que No te hacía nada No te golpeaban No te Nada, nada Nada más te encerraban Y ya Una mala experiencia Es cuando Me apañaban los policías Que ya las últimas veces No lo permití No me dejé Y de repente Cuando me querían llevar Este Pues yo le decía Sí, carnal Sí me voy O sea, no me pongo Pero a mí Tráeme una patrulla Porque querían que me fuera Por mi propio pie, carnal Me querían llevar Caminando a la delegación Y les decía No, carnal Estás mal O sea, ¿cómo crees Que me voy a ir Por mi propia voluntad A la delegación? A mí tráeme una patrulla Mira, no me estoy resistiendo Tráete una patrulla Y vámonos Alguna vez también Hubo un vato Que cuando terminé De cantar una canción Que es de Víctor Aguilar Y se llama Mataron policía Me la aventé en el metro Terminé de cantar Me bajé Y el vato era policía Y me cantó un tiro Y ya me quería Reventar la madre Y hasta Sacó un plomo Entonces Yo mejor opté Por irme corriendo Porque tal vez Los valientes Corren Y dije Ahí nos vemos Y en el camino Que me encuentro Un sombrero De un señor Que se lo arranco Y que me voy En el metro Estuve cerca de 32 años 32, 33 años Me aventé tocando Aquí en el metro Empecé a la edad De 13 años 13 años Y salí de aquí Como a los 44 Aproximadamente Pues aproximadamente Bueno, vamos a hacer cuentas Yo empecé Como por Te digo Vamos a hacer de cuentas En el 86 En el 96 Ya llevaba 10 años En el 2006 Ya llevaba 20 años En el 2016 Todavía tocaba en el metro Y llevaba 30 años O sea Entonces Aproximadamente Como 30 años Tocaba en el metro En el 2017 Ya este Ya empecé a dejar De ir un poco al metro A finales de los 90's A mediados de los 90's Empezamos Yo creo Fueron varios años Pero después Por cuestiones de escuela Por cuestiones de ¿Cómo se llama? También de ubicación Porque yo antes vivía Ahí por Azcapotzalco Y ahora vivo por Ecatepec Entonces La familia Los compromisos también laborales Porque al tener familia Necesitas más recursos Y pues este Entonces uno se empieza a comprometer Con otros trabajos Empezaba a haber más problemas Con la autoridad Había que entrarle Con unos güey Entonces La mafia Ya sabes Un día me robaron mi guitarra Esa es una de las más feas Ahorita que lo mencionas Lo mencionaste hace rato Un día me robaron mi guitarra Con todo mi equipo Que traía para sonar Traía mi guitarra Electroacústica Mi baflecito Mis cables Mis armónicas Traía 3, 4 armónicas Portoarmónicas Comí Todo cabrón Dinero Celular Entonces Ahí en la línea B Cabrón Había una bandita de ratas Yo creo que todavía La rata siempre ha existido Y ese día Pues me casaron A mí el punto Me bajaron Y me pasaron rastrillos Nadie hizo nada Entonces Sentí bien gacho Carnal La banda me apoyó Después de eso La banda se enteró Que me habían robado Varias veces Que me han robado la banda A ver güey Le va para su guitarra Y la neta Eso es algo que hay que Le agradezco chingo A la banda Porque nunca me han dejado solo Cabrón Y siento chingón Una vez Subí a A chambear Te digo que Ya cuando le agarré El modo chido Ya empecé a decir Que las canciones eran mías Subí, canté Hay una rola Que se llama México lindo Hoy es un buen día Y Divina Mujer Mirando la luna Brillando Un cielo oscuro Y azul Las estrellas Reflejan tus ojos Tus ojos reflejan amor Y mi amor eres tú Sentado frente al río Me encuentro El río refleja la luz La luz refleja tu rostro Tu rostro refleja la vida Y mi vida eres tú Porque siempre estoy pensando en ti No sé cuál es La razón Sin querer Llegaste a mi vida Y mi corazón Eres lo que más adoro Eres parte de mi ser Quédeme como hasta ahora Amame como hasta ahora Amame como hasta ahora Divina mujer Amame como hasta ahora Y terminando de tocar Y terminando de tocar sin que yo lo pidiera Porque nunca me gustó pedir eso a la banda Todo el vagón se puso a aplaudir Casi me pongo a chillar ese día Que te digo Sin yo pedirlo Todo el vagón así completito Aplaudiendo Y no una sensación Lo máximo Lo más chingón Que me ha pasado yo creo en la vida Ahí conocimos a un usuario Íbamos todos en vanga Y ya era tarde Ya era muy tarde Ya iban a cerrar el metro Y andábamos un poco mal Un poco tomados Y ya sin ganas de trabajar Pero nos metimos en bola a tocar En un vagón Y ahí conocimos a un compañero Que nos vio Y se quedó con nosotros A echar desmadre Luego de él salió Y invitarnos a su casa Y esa noche Y varias noches Tuvimos donde quedarnos Este compadre se llama Benito Este Benito vivía ahí No muy lejos del metro Jamaica Tenía ahí Por ahí vivía Y a nosotros nos quedaba Como anillo al dedo Porque Jamaica era una línea Que contactaba Tanto la línea 9 Como la línea 4 Entonces era de fácil acceso Y Benito no sé por qué razón Vivía solo Y este Y podíamos estar ahí Con mucha libertad Y mucha confianza Pero si llegó un momento En que este Benito tenía que hacer otras cosas Y se tuvo que marchar Pero fue un momento Muy agradable con el Beni Luego puso una taquería Y también nos invitaba A comer tacos Muy suave Muy suave Pues los recuerdos más chingones Es cuando se juntaba toda la banda Antes de que se fueran A la famosa palmera Aquí anduvo el buen Tamayo El Eddie Sexo El Eddie Sexo El Sergio Maldivido El Vato Blues Todas Realmente el juntarse con la banda A aprender aquí A ganarte la vida Y a hacer canciones Fue la máxima experiencia Que he tenido en mi vida Este Morros Que pues ya Y digo morros En aquel entonces Porque ya A esta altura Ya estamos todos viejos El buen Robert Muchos que fallecieron El morro El Roberto El Sobeck Y este Siempre por andar En el desmadre Eran vampiros Ellos eran vampiros Vivían De noche Trasnochando Y al que traían De bebé Era el sapo Era un chamaquito De 10 años No porque lo hayan Son sacado Sino que pues prácticamente Era un niño de la calle Que se jalaba al desmadre Y ahí andaba Con toda la banda Con las morras Y chavos Que había aquí en el metro Claudia, Guille Este Varias morrillas Que andaban en aquel entonces Con toda la pandilla Aprendiendo Sabiendo que Traíamos algo por dentro Que decirle a la gente Y sabiendo que Le gustaba a la gente Entonces Nos aferramos a un sueño Y esa ha sido Mi mejor experiencia El seguir aquí Aferrado al sueño Soy un hijo Del asfalto Libre soy Repetando mis penas En un vaso Con rock La soledad De mi madre Mi madre Es el sol Llevo años Bebiendo Tragos de libertad Padeciendo graves crisis De melancolía Voy haciéndole el tiempo La medida del día Para llegar hasta Tu tiempo Nena mía Para llegar hasta Tus sueños Finalmente 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 amor Cuando llegue el momento De tener que partir Quiero ser como el viento Para poder vivir Para poder vivir Entre tu pelo Nena Vencerlo Con libertad Si aún nos queda La libertad Si aún le queda la libertad Si aún nos queda la libertad Si aún nos queda la libertad Libertad de morirte de hambre Libertad para ser un donario Libertad de vivir en la calle Y morir en cualquier lugar Hay en cualquier lugar Soy un hijo del asfalto Libre soy La soledad de mi madre Mi padre El rock and roll Llevo años Bebiendo Tragos de libertad Muriendo Con el fuego De ciudad Llevo años Fumando La pipa De la paz Viviendo Muriendo Soñando Stacy Música Música ней Música 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 Gracias por ver el video.